Yeah, JLo men, nunca cambio, siempre original No es cuestión de ego men, no es cuestión de hermanos No es cuestión de lo que tu cantas, mariconadas Creo que, este es el pa' que lo respete, este es el oigas Lo estás haciendo con mariconadas, yo no cambio, soy original Ladra, ladra, habla mucho y canta, pero vamos hombre, demuéstrame la cancha Ladra, ladra, habla mucho y canta, pero vamos hombre, demuéstrame la cancha Tu que hablas mucho, pero escupes menos, morirás a través de tu propio veneno Tu que hablas mucho, pero cantas poco, me insultas ni siquiera yo te conozco Hipócrita, cantas sin sentimiento, dices solo cosas por vender y por vender No me extrañaría que digas que eres cultura urbana y barrio, yo sabrélo ni siquiera conocerlo Dices que eres un basta, luego un mato, pero luego me sale con canciones de maricon Tu canciones son iguales, tu ritmo son iguales, así no me comparen ni como uno a normales Tu disco me lo paso, todo dice lo mismo, no es por envidioso, ni tampoco por celoso Pero ustedes son copia, barata, de rapera, school, la vieja escuela Como mierda me los paso, yo no creo en los fracasos, golpea mi gana de un caso Hoy sí, saqué un desesisco, romate con que enter y con, no me gusta ni mierda tu disco Lo siento men, pero puedo rapear, puedo opinar, porque tengo solamente boca para hablar Que es rap, sentimiento, pasión, que es para ti cabrón Tu disco solo parece maldita, sea tipo Estoy ya harto por ridículos, te cortaré testículos Me vuelvo maniático, demonico, soy tu profesor, loco No olvides de donde sales, no olvides de donde eres No olvides que yo te creo, simplemente soy mejor, ok Soy yo el demonio propio, creando en laboratorio Creo monstruos como tú, que se revelan Y ahora sabes que, que manda a No olvides de donde sales, que yo soy tu papá ¡Chino!